En noticias desde el condado de Tulare, el martes por la noche se reportó un tirote involucrando a oficiales de la ley. El incidente fue reportado al sur de la calle Spruce, en el condado de Tulare. Oficiales le dispararon a un hombre de 40 años de edad. El sospechoso era buscado por violencia doméstica. Oficiales trataron de detener el vehículo del hombre, pero según informes, el sujeto se negó a salir de su automóvil. Según oficiales, el sospechoso estaba armado, haciéndolo un peligro. Aún no se ha revelado el nombre del sospechoso, el alguacil del condado de Tulare ahora está encargado del caso. Les mantendremos informados de cualquier actualización.